Chiquita bonita Chiquita bonita Al estar celoso se ha significado Que yo te adoro y que yo te amo Por eso mi vida en esta canción Te digo chiquita que quisiera yo Quisiera ser cama y en mi te acostaras Mis brazos tendrías pa' que te taparas Y en vez de tu almohada a mi me abrazaras Al estar celoso se ha significado Que yo te adoro y que yo te amo Por eso mi vida en esta canción Te digo chiquita que quisiera yo Quisiera ser cama y en mi te acostaras Mis brazos tendrías pa' que te taparas Y en vez de tu almohada a mi me abrazaras Y en vez de tu almohada a mi me abrazaras